Lote número 47, son 9 machos de levante, el peso total para ellos es de 2.210 kilos, peso promedio para cada uno es de 246 kilos procedentes de Puerto Nare, la base es de 7.500 pesos por kilo pesados a las 8 y 44 de la mañana, lote número 47.